Hola Maruja, aquí estamos. Esto es la entrada de la cueva de Sedequías, la cueva más famosa de Jerusalén. Y en esta cueva pues también se conoce como la cantera o las minas del rey Salomón, que era de donde en principio se extrajeron las piedras para la construcción del primer templo. Podemos ver, es una cueva muy grande, muy espaciosa, toda esta cueva. Han estado cuatro años haciendo toda una rehabilitación, ha estado cerrada esta cueva, desde justo antes de la pandemia, 2019 aproximadamente, hasta el 2023. Ahora en octubre que estamos y hace como un mes aproximadamente que justo han abierto esta cueva del rey Sedequías. Dice la historia que este rey Sedequías, que era el último de la casa de Judá, cuando vino la invasión de Babilonia, pues él salió huyendo por debajo de estas cuevas para no ser capturado y por eso se le quedó a esta cueva el nombre de las cuevas de Sedequías. Por aquí puedes ver, se puede apreciar perfectamente algunos cortes, perfectamente de cómo cortaban ciertas piedras de esta zona. Se ve ahí también los cortes, que eran las... esto era la cantera de las piedras del primer templo. También se usó para el segundo templo, Herodes, llegó a usar este lugar para tomar algunas piedras. Es un sitio espectacular, grande. Si vienes a Jerusalén, no te lo puedes perder. Vamos a ver esta visita a esta cueva del rey Sedequías. Y aquí ya vamos descendiendo por esta escalera que han habilitado para que sea fácil la transición por la cueva. Y aquí podemos ver, por ejemplo, pues aquí este trozo donde se ve perfectamente cómo estuvieron tallando la piedra para sacar todo ese material con el cual se haría el primer tiempo de Salomón. Si seguimos descendiendo por estas escaleras, podemos ver aquí que hay igualmente otra pequeña cueva o gruta donde se ven los restos de haber estado tallando por aquí. Hay muchos sitios donde conectan por otras grutas. Esto es como, para que os hagáis una idea, como un queso de gruyere lleno de agujeros. Pues esta cueva de Sedequías es un poquito así. Tienen muchas cuevas adyacentes. Adyacentes que están saliendo, digamos, de esta avenida principal por la que estamos bajando. Y ahí arriba queda la... Aquí se puede apreciar perfectamente también los cortes de la piedra. Esto se parece mucho, por ejemplo, al corte de la piedra del lugar donde pusieron los tres letreros sobre la cruz del Señor donde iban los tres letreros diciendo que el Señor es el rey de los judíos. Es un corte muy similar, la verdad. Así que vemos aquí como la cueva está llena de lugares de donde esta cantera del rey Salomón pues fueron tomando piedras. Bien, pues esta es la entrada a la cueva de Sedequías. Estamos ya aquí en la parte más famosa, la más amplia, la más grande. En este lugar se hacen eventos de todo tipo, particulares. En este lugar incluso los masones han venido por aquí a hacer sus rituales. Pero en esta cueva de Sedequías tiene un particular y es que por aquí, por ejemplo, aquí vemos una que conecta hacia otro lado un ramal. Por aquí abajo hay otro, por aquí sigue la entrada principal de la cueva de Sedequías y en uno de estos vino por aquí, viniendo del templo, Jeremías con los levitas, con el arca de la alianza y en una de estas, pues seguramente en alguno de estos ramales, Jeremías fue hacia esta dirección de arriba y llegó justo hasta el jardín de la tumba donde depositaron el arca de la alianza donde nuestro señor derramó su sangre preciosa al morir en aquella cruz justamente hace unos 2.000 años ya casi. Así que este es el lugar famoso, la cueva de Sedequías. Vemos a gente, por ejemplo, ahora acabando el tour, vienen por aquí. Todo esto es un lugar que si tienes la oportunidad de venir a Jerusalén vale la pena de ver esta cueva de Sedequías. Justamente estoy aquí ahora en octubre de 2023 y hace casi un mes que se ha abierto al público esta cueva porque ha estado como cuatro años rehabilitándose. Entonces es espectacular como el gobierno de Israel ha rehabilitado todo esto para que sea una visita muy agradable de ver y realmente es impresionante venir hasta este lugar. Así que os aconsejo que si podéis, vengáis a ver. Bien, y hay aquí en el camino, justo en los lados, algunos lugares donde ya te ponen el letrero que está prohibido entrar, no quieren que entres. Son lugares que no están permitidos al público y tú tienes que seguir, pues, el camino, este camino que hay por aquí. Vas siguiendo y vas viendo todo lo que es. Está la Maruja, ¿qué tal? ¿Cómo está esto? Pues estoy impresionadísima de ver esta cueva, las cuevas de Sedequías. ¿Verdad que sí? Porque es enorme, 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 parece mentira que todo esto esté debajo de tierra. Exactamente. Tan grande y tan bien hecho y además se notan los cortes perfectos que cortaban, pues, según dicen, para hacer el templo. Sí. Una pasada. Sí, sí, es impresionante. Maruja, ¿cómo está el tema? ¿Impresionada? Estoy impresionadísima. Es una pasada, una pasada las cuevas esto. Venga, mira. Madre mía, lo grande que yo he pasado. Si lo vemos por aquí, lo profundo que es todo esto, ahí abajo hay una zona que está prohibido pasar y es enorme también, pero podemos pasar. Y sigue el camino. De las escaleras para arriba, y ahí vamos. Venga, adelante. Pues esta cueva de Sedequías tiene tantas cuevas adyacentes en los lados, por todos los lados hay. Se ven las marcas también de la piedra cortada por todos los lados del rey Salomón y cuevas adyacentes. En una de estas es por donde entró Jeremías, el profeta, con los levitas, llevando el arca. Y podemos ver que realmente, pues, esto es como un queso de gruijer lleno de agujeritos de cuevas que van para un lado o para otro y que no es fácil realmente aquí encontrar el lugar donde escondieron el Arca de la Alianza, ¿verdad? Así que es impresionante ver todo esto. Estamos otra vez en el lugar central de la cueva de Sedequías. Impresionante, muy grande. Pues realmente es impresionante la visita a esta cueva de Sedequías. Una vez más os digo, si podéis venir a verla, venís a Jerusalén, no lo perdáis. Porque es un espectáculo ver este lugar. Sedequías